¿Qué pasa Reds? Estamos en un nuevo video de Fortnite y esta vez vamos a caer en balsa botín Así que vamos a tirarnos de una vez, vamos a tratar de caer rápido y agarrar cofres Tenemos un franco, no nos sirve de nada si nos vienen de cerca ¿En serio dos francos? ¿Ven como este juego está en mi contra? O sea, ¿a quién les das? Dos francos en dos cofres diferentes Si abre la puerta de esta moto ¡Vamos! ¿Cómo nos puede haber matado? Vamos a caer ahí enfrente Vamos a tratar de agarrar algo rápido No sé exactamente dónde cayó pero tenemos un arma conmira Abramos el cofre Un arma de granada, vamos a cambiarlo por esto Vamos a cambiarlo por esto, por esto, por esto Y así vamos a dejar esto No veo muy bien dónde está el tipo Bueno, vamos a cambiar Para poder verlo, está en la parte de ahí enfrente Decir que podremos así intentar matarlo Nos vamos a ir a ver qué tal sale el asunto No sé cómo se subió la palmera porque puede ser fortnite Y ahora vamos a tratar Esto por aquí Nos quedamos sin disparar ninguno de los dos Me acuerdo de dar Me acuerdo de dar Creo que él me quitó más vida a mí que yo a él No sé dónde esté Le acabamos de dar Se une otro a la fiesta Así que estamos un poco En las últimas Le quitamos 16 19 Ay, nos matan un escopetazo En serio Aquí no hay nada más que vendas No nos sirve Vamos a morir todos El otro tipo ya tiene un arma No puede ser cierto En serio Entre dos Tenemos 10 de vida Prácticamente estamos mortos Está atrás de nosotros, ¿verdad? Así que esperemos encontrar algo bueno Antes de que nos mate Parece ser un noob Pero no hay que confiarnos Y gracias al poder de lag Me he caído Así que deberíamos de entrar por aquí Rápidamente Se escuchan varias personas Aquí Y tenemos que abrirlo al otro lado Nos están disparando ¡Demonios! Ya se fue Nos suele dar un francazo Pero no importa Pero no importa Porque tenemos escudos todavía Y de hecho Viene para acá Y nos mató de una Por supuesto Vamos a Hacia salpiconaderos Al lado Por ahí Sí o sí Debe haber gente ¡Demonios! Nos ganó la altura otra vez ¿Qué rayos? Cruzó la pared ¡Qué rayos! Que rayos cruzó la pared ¡Demonios! Acuerdo de salir el tipo Así que esto es malo Y nos mataron un escopetazo Genial No sabe dónde estamos Lo matamos No sabe dónde estamos Bien Por ahí enfrente había otro tipo Se escuchó un disparo Pero no sé si fue hacia mí o no Están peleando también Vamos a aprovechar y robar kills La acaban de dar Vamos a ayudarla a él Pobrecito Lo van a matar Lo van Finiquitando Vaya a robar sus cosas Él sí supo Protegerse antes de Lootear No lo tengo en la mira Los cohetes llegarán hasta allá No, creo que no Ahí sí Vamos a distraerlo Y vámonos por otro lugar Uy, alguien le dio un francazo Vamos a tratar de subir Nos acaban matando No puede ser cierto En serio Esa es una cadena de no parar Genial Y al final Ninguno de los dos Queda vivo Bueno, yo creo que voy a decir Otra recopilación Así que si les gustó El video de Rob Viendo mis muertes No olviden suscribirse Y dejar su like Y hasta la próxima